¡Hola Suiris! ¿Cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos a un nuevo videíto. Suiris, el día de hoy les traigo una review. Quizás esperada por algunos, por otros no tanto, pero pues como sea. Y la que soporte, el día de hoy les traigo mi opinión únicamente sobre Don't Say No. Esta serie que pertenece al universo que creó Mame desde Love by Change, Tartite y pues ahora esta nueva historia. Que la verdad está interesante. Hay muchos temas que quiero abordar referente a la serie. Y para no hacer este video más largo, vamos a comenzar. Pero bueno, ¿de qué trata Don't Say No? Don't Say No nos contará la vida de Fiat y Leo. Estos dos chicos han sido mejores amigos por durante muchos años. Pero a partir de esa amistad, ambos comienzan a tener sentimientos uno de otro. Pero ninguno de los dos se atreve a decirlo, pues por miedo a que la otra persona no le corresponda. Algo muy común que puede pasar. Sin embargo, pues ellos deciden romper con ese miedo y declarar sus sentimientos. Y comenzar una relación formal y pública. Sin embargo, ambos tienen pasados. Y en concreto Fiat, que tiene una larga lista de examores y es algo conocido por andar de flor en flor. Por así decirlo. Ambos tendrán que lidiar con la presión social que la escuela y su círculo imponen sobre ellos. Y aparte de eso, tendrán que enfrentarse a problemas familiares. Y que podría poner no solamente en peligro su relación como novios, sino también su relación como amigos. ¿Podrán Leo y Fiat superar cualquier obstáculo y ser felices? Miren chicos, la verdad es que Mame podría ser lo que sea. Pero es muy buena haciendo historias. En cómo la desarrolla a veces es un poco dudoso. Pero en cómo pone sus cimientos y empieza a construirlas es muy buena. Tengo conflictos personales con ella. Más que nada porque hay muchos personajes o muchas cuestiones en sus historias. Que afectan la moral que yo tengo construida. Algunos se lo pueden pasar desapercibido. Pero pues a mí sinceramente sí me causa conflicto. El mensaje que da a algunas generaciones o a personas que no tienen como que la suficiente madurez mental. Para poder asimilar algunos aspectos que sus personajes o situaciones plantean en sus series. Ahora fuera de eso hay que recordar que Mame creó a Long. El villano de Tart Type. Que sinceramente es el mejor villano que hemos visto en el BL. Y a partir de ahí no ha sacado ningún otro villano que se compare a Long. Todos han sido pésimos villanos. Pero bueno comencemos con los personajes principales. Leo y Fiat. Si ustedes vieron el video donde hice la review de Tart Type. Que están ahí de información y en la cajita de descripción. Sabrán que yo odié a Fiat. Y no odiarlo porque fuera un buen villano. Sino que lo odié porque era insoportable como personaje. De verdad era una cosa bárbara en el peor aspecto dentro de Tart Type 2. Sin embargo aquí en Don't Say No nos dejaron profundizar más en el personaje. Que teníamos como que una idea de él. Pero se transformó completamente a alguien nuevo. Algo que me agrada de este personaje es que tiene una vida sexual activa. Y que no por eso se pone como tabú este tema. Sino que forma parte muy importante del perfil del personaje. También Leo sinceramente. Ya todos sabemos que Leo es el esposo de la nación. Es de los mejores personajes que hemos visto en el BL. Más o menos. Porque pues como les comenté al principio. Mame tiende a hacer cambios innecesarios e irrelevantes. Ahora como personajes separados son muy buenos. Como personajes dentro de una copul son buenos. O sea no hay como que cierto conflicto interno que yo tenga con esta pareja. Juntos me parecen muy buenos. Sin embargo mi conflicto cae en que la autora, la directora. Que en este caso me parece que es Mame. Quiso incorporar muchas escenas sensuales cuando no había caso. Cuando tú pones una escena sensual dentro de una serie. Es porque va a tener una repercusión en el futuro. Porque va a pasar algo a partir de esa escena. Aquí la autora siento que lo hizo. Aparte de que es el perfil del personaje para vendernos más. El morbo vende y Mame ya se dio cuenta de eso desde Tartai. Y lo aplicó en esta serie y funciona. Sin embargo siento que no tiene coherencia respecto a la serie. Ahora pasamos a la copul secundaria que se conforma por León y por Pop. Sinceramente para mí esta copul es la mejor que ha hecho Mame hasta este momento en su universo televisivo de BL. Ni Tartai, ni Fiat, ni Leo se pueden comparar con esta copul. Porque sinceramente la vimos desde cero. Y como fue avanzando todo este tiempo. Toda la serie fue tan orgánico. Como los personajes se iban conociendo entre ellos. Hasta formar este vínculo afectivo. Que decidió arruinarlo. Pero no me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Eso va a ser hasta el último. Y sinceramente la producción de la serie es muy buena. Tanto la paleta de colores. Tanto la dirección. Todo se ve muy bien estructurado. Y se ve que Mame trabajó en ello. Se ve que ya estuvo involucrada en todo el proyecto. Para que saliera lo más pulido posible. Y el nivel técnico. Si tiene cierta calidad. Que hemos visto antes. Pero creo que esta vez ha mejorado. Esos son como que los rasgos generales positivos de la serie. Siento que tanto los personajes. Como la producción. Han sido muy buenos. Y son los puntos fuertes de esta serie. Pero vámonos a las cosas negativas. Y es que voy a comenzar con los villanos. Los villanos la verdad. No es porque los actores sean malos. El villano es malo. Pero no es malo nivel long. Es malo nivel fiat en Star Type 2. Son personajes mediocres. Son personajes sin trasfondo. Son personajes que son malos por razones muy tontas. Y de verdad me aburrían esas partes. Que son a partir como del capítulo 8 al 2 aproximadamente. Donde vemos más a estos villanos. Que al final de cuentas son personajes haciendo cosas malas. Y no sé. Me cayeron muy mal. Al igual que los personajes secundarios. Hubo uno o dos que me cayeron bien. Pero hasta el final me caían mal. Me caían mal. Más en el aspecto en que se vengaban. Sin tener que mostrar que son diferentes. Por ejemplo. La villana al final pues quiere exponer a Fiat. Y pues los amigos como que les dicen. Sabes que tenemos un video tuyo que vamos también a exponer. Si le haces algo a nuestro amigo. Y es como de entonces son lo mismo. Son igual de mala onda que ella. O sea. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y entre ella? No hay ninguna. Y siento que esos aspectos en vez de aportar algo positivo a la historia. Aportaban algo negativo. Obviamente moralmente hablando. Me hubiera encantado realmente que la trama de la mamá de Fiat. Se hubiera alargado hasta el final. De verdad que esa trama era muy buena. Podrían volver a la mamá una villana. Híjole. Pero bien estructurada. De verdad yo tenía la esperanza de que ella fuera la malvada. Que en cierto aspecto lo fue. Pero aquí regresamos a lo mismo. Es un villano con un trasfondo que se puede redimir. Pero que ha hecho cosas muy malas. Y lo pudieron haber ido evolucionando. Vas, vas, vas. Hasta volver un villano muy fuerte. Y ya después darle una lección de vida. Para que pueda transformarse en una nueva persona. Sin embargo no lo hicieron. En uno o dos capítulos se les subió el conflicto. Y bye bye a mamá de Fiat. Y fin. No me gustó esa escena. No me gustó cómo lo manejaron. Lo pudieron haber hecho mejor. Como les dije. La producción fue muy buena. Pero el guión fue mediocre. El guión empezó bien. Intentaron meterle más. Luego las escenas hot. Pues como que iban de más. Y al final como que hubo mucho desbalance. Entre las historias. Y ya no supe realmente qué pensar respecto al guión. Me iba gustando al principio. Pero llegó un punto en donde ya simplemente la vi. Para saber cómo iba a terminar. Y finalmente, finalmente, finalmente. El desenlace de León y de Pop. Esta copo para mí es la mejor que ha hecho Mame hasta el momento. Con personajes con trasfondos. Con personajes interesantes. Y decidió, decidió separarla al final. Yo, sinceramente, no vi el capítulo especial. Me lo vi literal en puro spoiler. Porque, pues, no regresan juntos. Y hay que dejar de normalizar este aspecto. De que es que lo hizo para demostrar cómo es realmente la vida del día a día. Amigos, esto, a final de cuentas, es ficción. Y tiene que servir para entretenernos. Ahora, hay series que te manejan el aspecto de la vida, por así decirlo, de una manera más directa. Desde el primer momento, sabes que esto, aparte de que puede ser ficción, puede pasar realmente. El caso de Alto Sunset Abaullo, que lo hemos visto, lo hemos analizado muchas veces. Que puede pasar realmente esta situación. Ahora, en este caso de Don't Say No, podría pasar. Sí, pues toda la serie nos las han estado manejando como un concepto un poco más de ficción. Que de algo que podría pasar en la realidad. Ahora, sabemos bien cómo es Mame. Sabemos bien que le encantan los billetitos verdes. Y sabemos, o suponemos más que nada, que esto lo hizo para sacar dinero. ¿Por qué? Porque fácilmente podría ser una serie de León y de Pop. La vamos a comprar, obviamente. Pero, se arriesgaría demasiado. Porque, o podrías mejorar su historia, o podrías simplemente mandarla a la tumba. Ahorita, la historia de ellos dos ya está muerta. O sea, ya nos dio un desenlace, un desenlace directo, que podría retomar. Y podría ir bien. Podría ir bien, como en este caso fue Leo y Fiat, que los descubrimos en Tart Type 2. Y, pues, tuvieron su serie juntos y, pues, evolucionaron de una manera positiva. O podría ser como Tart Type, que en Tart Type 1 fueron muy cool, muy chido. En Tart Type 2, pues, sí hubo muchos desbalances. Entonces, le podría pasar eso. O se podría ir directamente al hit más grande de su carrera. O se podría ir directamente a la tumba y hacer el mayor fracaso de su universo de series BL. En general, Don't Say No es una serie que está bien. No es la serie del año, no es la peor serie, sino que se encuentra en medio. Tiene puntos negativos, tiene puntos positivos. Y, al final de cuentas, depende de cada quien el criterio que le quiera tomar a la serie. Yo ya te expliqué los míos, pero me encantaría que en la cajita de descripción me dejaras cuál es tu opinión referente a Don't Say No. A partir de todo lo que ya les comenté, yo a Don't Say No le doy dos estrellas y media de cinco. Y, pues, sí, Suiris, hasta aquí el video de hoy con mi crítica opinión review de Don't Say No. Ya te dije, quiero que tú me dejes en los comentarios cuál es tu opinión respecto a esta serie. No te olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo hay nuevo video y darle pulgar arriba. Sígueme en mi Twitter, en mi Instagram y en mi TikTok, arroba yisospliego. Y en mi tienda de Instagram, arroba shinestore.kpop. Suiris, fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!